Muy bien, ahora voy a mostrarles el trabajo que hicimos en este lugar. Hemos colocado o hemos reemplazado el motor contra incendios de 60 caballos por un motor de imanes permanentes. Este es un motor completamente electrónico y tiene la mitad del tamaño del motor anterior, que es este diámetro donde chocaba el otro tapa, el motor era mucho más robusto, mucho más grande. Y obviamente el consumo eléctrico también mucho, mucho, mucho mayor. Se ha colocado este motor que es mucho más pequeño. Bien, el encendidos a través del variador, hemos instalado nosotros este tablero para el arranque. Tenemos la llave principal, la llave de control y la protección que es para el variador. El contactor que es para el yokey y nuestro contactor que es para todo el sistema de control automático. Ahí está. En la parte inferior tenemos los contactos para el presostato, la salida para el motor principal y la salida para la bomba yokey. Así está configurado, aquí tenemos los LEDs y los pulsadores para el arranque manual. Vamos a hacer algunas pruebas ahorita, hemos estado haciendo pruebas ayer. Está seteado para trabajar a 170 Hz. La acelera muy rápido y la bomba pues se presuriza con mucha más velocidad. Esta es la parte frontal. Y ahí están los selectores. Como ven ustedes, ahorita todo está en automático. Vemos el sistema de los presostatos y estamos con 7 bar aproximadamente. Vamos a soltar la presión y cuando la presión desciende, un bar activa inmediatamente la bomba yokey, que es la bomba más pequeña. Activo la bomba yokey y lo que va a hacer es levantar la presión hasta los 8 bar que está seteado. Bien, ya apagó. Vamos a ajustar un poquito más. Listo, se apagó, ¿correcto? Entonces, si la presión baja por debajo de los 7 bar que está seteada la bomba yokey, va a activarse inmediatamente el motor más grande. La idea del yokey es mantener la presión, pero cuando ya hay una disminución del caudal, pues activa la bomba grande, que es justamente para actuar en el tema contra incendios. Y ustedes se preguntarán por qué cambiamos por este motor. Obviamente, por el ahorro de energía. Ya venimos promoviendo este motor porque el consumo de energía eléctrica es prácticamente la mitad de un motor convencional. Y este motor me está consumiendo solamente 130 amperios. Ya. Entonces, bajo costo de energía es una inversión que a la larga es muy significativa. Vamos a hacer, por ejemplo, una prueba de la bomba yokey, pero, o de la bomba principal en manual. Vamos a apagar. Vamos a botar un poco el agua. O hacemos la prueba en automático. Vamos a probar en automático. Vamos a abrir. La presión se eleva de manera inmediata. Porque este motor es de gran caudal. Queda activada la bomba yokey para llegar a la presión máxima. Excelente. Pero lo que sí recomendamos, lo que sí recomendamos es para todos los clientes que tengan inconvenientes con el consumo de energía eléctrica, pues la opción mucho más recomendable es instalar un motor de imanes permanentes. También podemos, por ejemplo, instalar solamente el variador. Ya. Podemos hacer eso. Pero el consumo del motor va a seguir siendo el mismo. Lo cual, al momento de colocar un motor de imanes permanentes, vamos a reducir al 50% el consumo de energía. Es muy importante esto, sobre todo teniendo en cuenta, aquí es un local donde hacen muchos eventos y cuando arrancaba la bomba, pues las luces se apagaban. O teníamos problemas por corto circuito debido al alto amperaje. Este sistema arrancaba en estrella triángulo, correo del tablero anterior. Muy bien, tenemos ahora este trabajo muy bien instalado. Pónganse en contacto con nosotros. Si necesitan más información, tenemos en stock permanente este motor. Para el diseño, para el acoplamiento, para la mejora de su sistema y su consumo, para el ahorro de energía eléctrica, pónganse en contacto con nosotros. Somos PMAXA y INSISAC atendemos a nivel nacional. Pónganse en contacto con nosotros. Pónganse en contacto con nosotros. Pónganse en contacto con nosotros.